Oye, yo no sé, tal vez no hayan pasado tantos años Puede que sea hasta el sol un dulce caer Un sueño que me haga más preseñar Si acaso en la noche en el día de hoy Fue tan larga como la vida mía Y el amanecer de tus ojos cada día Solo ha sido el primero que viví Solo ha sido el primero que viví Cumbre de amor en la que el alma mía Ha sido el primero que me enamorará Como acaso aquella noche alucinada Durma eterna de mi fantasía Bienvenida en el beso de tu boca A tu cuerpo rosa de nuevo que vino Donde irá vacío Ardiente río Que le calma a mi lievidad A tu cuerpo rosa Quizá no hayan pasado tantos años Quizá no hayan pasado tantos años Donde que estás tan solo un dulce caer Mi sueño que va a presentar Mi sueño que va a presentar Mi sueño y la alma presentar Gracias.